...de Lima, de la historia del Perú. Pero el doctor Medoya Reyes ganó por la democracia cristiana, no ganó por el PPC. Desde esa actividad que tuvo el doctor Medoya como alcalde de Lima, y luego que se fundó el PPC, lamentablemente no se ganó nada. Nosotros no participamos como PPC en las elecciones presidenciales desde el año 1980. En el año 1985 fuimos por la convergencia democrática. Y fíjense, decían, movimiento de bases falistas, que venía pues de la socialdemocracia, e independientes, ese era el movimiento de bases falistas. ¿Resultado? Se perdió. Muy bien. Nos fuimos al año 1989 con el PDEMO, debimos ganar las elecciones municipales con el Hinchofre. ¿Resultado? Perdimos. Ganó Ricardo Obrano, un auxilio. Muy bien, el primer auxilio, la presidencia que hubo acá. Fuimos a la elección con el compañero Vargas Llosa. Pan comido, eso ya, pues ya, eso ya, no, no, no había discusión, no había vuelta a quedarle. Y le pudo como anécdota, vi un programa de contrapunto, y esa fue la primera vez que lo vi en Fujimori, en una entrevista que le hace un periodista ya fallecido, de apellido Vázquez, a él y a Roger Cáceres, a los dos juntos. Claro, pues, porque eran los pitujos, no iban a hacer una entrevista, pues, a uno solo de ellos, ¿no? Me acuerdo, no les tomé un buen, no, tomé muy, muy, muy en cuenta, pero estaba ahí, escuché la entrevista, escuché la entrevista, pero me acuerdo la última frase de Vázquez, que les dijo, bueno, de todas maneras, si no sale la presidencia, se agarrará, pues, al menos la senaduría. Resultado, ganó a Fujimori. Entonces, tuvimos el problema en 1995, y después las participaciones de Lourdes a la presidencia de la República, y esta última elección, que lamentablemente se perdieron. Muy bien, hay indudablemente un cierto precipicio, una alta indigencia. Y esto me trae a colación, pues, esa, esa oración de Barnard y dice, ¿no? Si piensas que estás vencido, ya lo estás. Si piensas que no puedes, no podrás. Que tienen bronca o tienen problemas con la posición. Entonces, acá hay un asunto. Primer punto, y una pregunta. ¿Cómo va el tema legal? Yo envié también un correo dando mi posición legal al respecto, y ese es un tema que me preocupa, porque a veces el jurado salta a unas elecciones, unas resoluciones, un tanto confuses. Entonces, ese es un primer punto que hay que aclararnos, porque acá hubo una primera posición. Dijeron, el señor no puede pospular porque no tiene 10 años de antigüedad. Falso, el señor no quiere ser presidente del partido, entonces el señor quiere ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, esa fue una encarnación auténtica, mal hecha, mal interpretada. Pero sin embargo queda el tema de la resolución del jurado nacionalista de la 2252. Es un tema que quisiera que aclares, y que también aclares el tema de la fecha de cuándo renunciarles a renovación. El otro punto. Yo no estaba en Cali, pero yo escuchaba algunos entendidos, y me dicen que la peor exposición que hubo fue la de los doctor Castañeda. Entonces, creamos que los doctor Castañeda quizás no es el mejor candidato. Y yo sinceramente le digo, y fíjense que hay en estos momentos, que están primero en las encuestas. Yo dudo mucho, que puedan mantener el 5%. En primer lugar, porque tiene el tema comunicó, tiene el tema línea amarilla, tiene el tema de mediciones que necesitas, e inclusive, si vamos un poco más atrás, tiene también el asunto de la colaboración con Fujimori y el apoyo al autogolpe del 5 de abril de 1992. Debemos recordar que cuando hubo el autogolpe, el señor siguió trabajando en el Instituto Peruano de Seguridad Social. Y esto lo han sacado mucho en las elecciones municipales, como es un tema vecinal. Pero sí se lo van a sacar con toda seguridad en una campaña presidencial. Entonces, hay que tener mucho de eso en cuenta. Así mismo, yo no estoy de acuerdo con los insultos, y a veces cuando yo escribo en base a pepecistas, hay unos señores, modélico el vocabulario, está muy bien el intercambio de ideas, pero cuidado con los adjetivos. En este sentido, sí, debo decir que mi amigo Raúl Castro se equivocó, quizás se ha puesto demasiada pasión en sus aceleraciones, pero lo cierto es que hay algo que se ha logrado. Ahí es lo que se ha logrado. Si tú, Daniel, si tú, Daniel, te propusiste ser conocido en tres semanas, lo has logrado. Porque él ha hablado bien de ti, y más de ti, porque ya lo vas a decir como tú.